D.D. D.D. D.镖 D.D. D.G. D.C. D. D.D. 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 Y rezándole al Rosario Pero si me ataca voy a contraatacar Ya que a mi la calle nadie me la va a chicar Gente en palo para que uno gire Que se creen los mamás de antes de todo Chile Y van a que no soy yo en las cuatro ramas Tirando mi niña, sacando un poco de sana Voy caminando con la chica Veo muchas cosas como alma droga Como va con feta, va con feta mina El salto es mi vitamina, mi única vitamina Y dar un poco de rima, esa es como mi morfina Mi vitamina, práctico y parante allá en la esquina Hip hop de los noventa en la escencia Esto es un poco de rap crudo Desde fucking punto punto Lo único que quiero es cantarle Hacia su me jugo Y al millón vivo en la rima Siempre con los reales Reventando siempre las instrumentales Sin instrumentales Para cantar a los amigos No va a ser y matar Si es la que está en el ritmo Que dice que son tus amigos Y por la espalda te aburrán Eso no, no va conmigo